buenas tardes gente buenas tardes tenemos aquí porque son tardes todo oscuro ya pero apenas van a ser las 6 de la tarde y esto oscuro venimos aquí vamos a venir venimos a comer algo venimos a comer y cenar porque no hemos comido que no te desayunas te dices venimos aquí a comer algo chicos bueno mis chicas hermosas ya ordenamos ordenamos el chato trajo aquí verdura que les voy a enseñar gracias a mis hijas gracias a mis hijas que nos bendicen venimos a cenar gracias a mis hijas a cada una de ellas cada una de ellas que nos han bendecido que nos han dicho vayan a cenar que nosotros vamos a pagar gracias a mis hijas que Dios me las bendiga mucho 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 aquí está el chato más guapo saluda pues hola aquí estamos haciendo la sopa la sopa dice esta es la verdura que trajo miren esta es una taquería que está cerca de la casa que venden tacos bueno esta quería es un restaurante es un restaurante cito pero al chato le gusta comerse mucho así los de estos tan buenos a mí también me gustan pero no mucho y aquí es el chato que va a comer que les digo que yo ordenamos ya trajo esto 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 limones yo pedí una gordita de frijoles y el chato pidió un caldo de res es lo que pidió así que aquí estamos estamos esperando la la orden es lo que estamos esperando eso que es dices una soda es el chato que eso es una soda para los que no la conocen vamos a probar el limón con el pepino a ver cómo le quedó al chato a mí me gusta que esté bien enchiloso todo debe de falta chile y sal chile y sal de pasta está muy está muy está muy está muy agüero miren cómo está preparando el chato el chile le puso limón adentro le pudiste sal no para que me lo coma quieres sí aquí va a preparar el otro para mí para él dice le voy a poner una poquita de sal nada más ahí le voy a poner para no sé si se les antoja guys no porque esto es un invento de chatito bueno eso sí por eso mismo a lo mejor se les antoja se le hace agua la boca al chato miren bueno mi gente voy a probar el chile le puso limón al chato buenísimo buenísimo no le puse sal no pude ponerle sal porque estoy deteniendo la cama no le puse sal pero está buenísimo a mí me gusta estar enchilada con este con buena le digo que le muerde el chile está bien bueno está bien bueno está bien bueno prepara otro chato prepara otro chile para comérmelo ya llegó mi comida es una gordita de frijoles con lechuga tomate y queso no tiene carne no tiene pollo puro frijoles más que las chiles las veo muy descoloridas las veo miren parecen de las de bolsa bueno chicos ya le llegó la comida al chato también su caldo de res así que vamos a empezar a comer miren de frijoles ya les dije y caldo de res del chato así que vamos a empezar a comer chato tú dices que se llama el caldo de res vamos a empezar a comer así que provecho mi gente hermosa mi gente bella provecho donde quiera que estén aquí están las salsas traje salsas oh y aquí están las tortillas hechas a mano verás déjame te las enseño aquí las tiene el chato miren chato tú aquí las tiene el chato tú y yo voy a agarrar una que a mí me fascinan las tortillas a mano mmm riquísimo le voy a poner salsa así que provecho mi gente hermosa a ver que el chato fue eso bueno mi gente hermosa aquí venimos caminando fuimos a ya vieron que fuimos a cenar algo y aquí venimos caminando vamos aquí al rounds y vamos a ir a right day al right day no nos acordábamos yo estaba confundida con CBS pero no nada que ver no nunca dije eso mentiroso ni siquiera te acordaste tampoco que es re mentiroso vamos a cruzarnos ahorita para acá vamos a esperar a que se ponga el monito para cruzarnos ¿por qué la chatita cruzó la calle? porque el chatita está el otro le decía 20 y chatita 20 ay dios mío siempre sale con sus más fleizadas así que miren aquí vamos ya vamos a cruzarnos 20 y chatita 20 ahí está ahí está el mono ¿cuál mono? que ya se quitó por eso no estamos cruzando la calle vamos a ok vamos vamos a ir vamos por aquí para cortar camino oiganlo oiganlo me está diciendo que yo no quiero caminar ¿cómo la ven? ¿cómo la ven? dice yo no quiero caminar si yo fui la que le dije si vamos a ir a cenar vamos a caminar le dije yo 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 como de que no oigan como decían yo yo no me acuerdo quién decía así no me acuerdo bien tranquilo gracias a dios bien tranquilo está para acá la ventaja que uno puede salir a caminar de noche bueno aparte porque ahorita no está haciendo frío también está fresco nada más pero no está haciendo frío está fresco nada más ay como es que todo quiere recoger dios mío bendito bueno vamos a ride de ahí entonces y luego ahorita nos vamos a pasar al bravo ahorita ya salimos de acá de donde andábamos ahora sigue como dicen ya llegó el que andaba ausente como dice la canción pues como dice la canción ya llegó el que andaba ausente a esa tienda fuimos al bravo y ahora ya vamos para la casa ya vamos pero la cosa vamos a esperar que cambie la luna más que me apure como todo el tiempo amigos me iba a poner a hacer una crema porque se nos antojaba algo así como calientito a mí ya les he dicho que a mí me encanta la crema fuimos a comprar y ya estaba llenando yo el traste de con el agua para hacer bastante para para porque cuando yo hago crema siempre hago bastante y de este y comemos y lo que me queda lo pongo en un pichel para de ahí estar comiendo pues cuál sería ahorita mi sorpresa que me iba a poner le digo que ya estaba llenando el traste y todo bueno y que me voy dando a cuento ahorita que miren lo que hice aquí miren que es crema instantánea o sea viene así en sobrecitos ay dios mío miren así en sobrecitos viene la crema ay como que a mí no me gusta así a mí me gusta mejor hacerla no sé ideas pero a mí se me hace más buena cuando uno la hace sinceramente ideas ideas pero yo siento entonces voy a hacer dos la voy a poner en el macro güey porque pues ya no hay otra y ahorita ya para ir a cambiar esto porque ya ven que fuimos allá al ras ya la compramos entonces para ir a cambiar ahorita esto no ahorita ya no ya de plano ya no que ir son que las 9.35 ya fíjense entonces y luego todo el día he estado lavando entonces no como que no 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 entonces lo que voy a hacer pues le voy a poner nada más una poquita de agua aquí ya tenía la leche miren para hacerla ya la tenía pero pues no le voy a poner una poquita de agua y le voy a agregar leche es lo que voy a hacer ay que coraje me da porque a mí me gusta que que tenga canela así pues y pero pues esta no este no trae canela esta es la pura crema así giruta giruta no trae canela entonces le voy a tener que poner de este canela en polvo es lo que voy a tener que hacer miren oh 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 ni modo ni modo y es que saben que nomás miramos que decía crema entonces dijimos esa es pero no nos fijamos que decía instantánea tampoco nos fijamos es ahí el meollo del asunto pues que no nos fijamos que decía instantánea entonces pues ni modo ni modo ahora le voy a tener que poner una poquita de agua y luego ya ponerle canela en polvo y ponerle leche no hay como cuando uno la hace y le pone de este ahora por ejemplo para hacerla en el en el sartén así grandecito tendría que echarle todos los sobres de canela todos o son cuantos sobres trae ni sé cuántos sobres trae 12 paquetes no sé cuántos sean 12 paquetes no sé o sea no 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 estoy mal no sé cuántos paquetes más bien tendría que usar para hacerla en el en el sartén en la en el sarténcito altito que tengo no es que es que me equivoqué no sé cuántos sean 12 paquetes no me llamo Claudina y quiero volar es que no sé de este cuántos paquetes tenga que usar pues esa es la cosa tendría que estarle calculando y echando y calculando y echando ay no mmm me molesta esto me da coraje sinceramente pero bueno 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 ya ni chillar es bueno en realidad en realidad sí porque esta de esta son dos tres tres yo creo que la voy a hacer así fíjense voy a ponerle cuatro paquetes o cinco yo creo que sí para poderle poner canela para que tenga buen sabor porque si no no va a saber buena en realidad no va a saber buena a ver vamos a ver cómo sale esto no sé yo estoy aquí bueno de este aquí tengo le puse seis sobres aquí seis sobres le puse ahí entonces voy a la tapé para que se caliente más rápido el agua vamos a ver bueno mi gente hermosa miren aquí tengo este bote de canela ya saqué dos tiritas o dos palitos de canela se la voy a poner y la tapé para que les digo para que se caliente más rápido el agua entonces son seis bolsitas las que puse aquí es que yo siento que si no tiene el sabor de la canela no va a saber buena es lo que yo siento ideas pero así es bueno mi gente hermosa no le voy a poner ahora sí huele a canela ven no le voy a poner toda la leche tampoco porque esta viene siendo como la leche del clavel más o menos así que así la vamos a dejar y ya casi está miren ya casi está la crema bueno mis chicas ahora sí las voy a dejar para que descansen ya ustedes también me golpeé para que descansen y no se les olvide por favor ay miren ya hice un cochinero aquí ay ya 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 hay con la leche no se les olvide por favor regalarme un like no se les olvide por favor de este compartir los videos no se les olvide por favor a los que me siguen también en facebook watch por favor regalarme un like y compartir los videos también y poner la campanita de notificaciones a los que me siguen en youtube por favor para que ustedes tengan los videos ok mis amores así que ya me despido de ustedes que descansen buenas noches hasta mañana aquí tengo el bote con azúcar de caña ay eso no es brown sugar esa es azúcar de caña mis amores ok bye bye